Hace unos días alguien se quejaba de esto. Es un experto en seguridad y él decía que la estrategia está mal. Y que la estrategia está tan mal que les están pidiendo a los de la Guardia Nacional que huyan ante los enfrentamientos con criminales. Y hoy, otro anuncio. En Baja California, el estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a víctimas de homicidio doloso por Tijuana. Los elementos de la Guardia Nacional desplegados ahí tienen prohibido realizar persecuciones vehiculares contra presuntos infractores de la ley. Con el fin, dicen ellos, de evitar lesionados y la pérdida de recursos materiales y financieros de la corporación. En un documento oficial que se está dando a conocer, se solicita que los encargados de la seguridad establece la Guardia Nacional está prohibido que persigan a criminales. que se vayan antes de que les pase algo, ¿no? ¿Qué es eso? Corran primero. ¿Qué estrategia es esta? La orden, les digo, está argumentada con evitar lesionados y la pérdida de recursos materiales y financieros. Es decir, que no choquen y se vayan a hacer daño. Que no choquen la patrulla y luego hay que repararla. Que no gasten las llantas y gasolina en una persecución ni las balas que se podrían dar en esa persecución. Es más o menos por ahí, Dora. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Todo se resume a no nos hagan gastar. La seguridad de los habitantes, el detener a un asaltante, a un ladrón, recuperar un auto robado, eso no importa. Que ustedes no se lesionen, no, eso no les importa tampoco. Pero sí conlleva gastos. Y esos gastos, pues, no los quieren hacer. Su campo vehicular, sus autos pueden estar ya muy deteriorados. Y pues eso implicaría quedar al desnudo, desprovistos y exhibidos. Y lo que no quieren es gastar. Y como vienen las campañas, ¿verdad? Pues ahí hay que ahorrar. Vamos a ver si los habitantes, los votantes de este lugar consideran que a cambio de que vuelva a ganar o gane el preferido del que lo... está decidiendo esto, está de acuerdo con que no salgan los policías ni en persecución, ni en detención, ni nada. Nada, nada. Todo es dinero. A mí me parece que la autoridad no tiene la seguridad de que van a reaccionar adecuadamente esos policías. Quiere decir que no le ha dado, no le ha proporcionado ni la capacitación, ni los elementos para movilizarse, ni el armamento. Nada suficiente para enfrentarse a la delincuencia. Y entonces, mejor, pues, crucémonos de brazos y que sigan actuando con toda libertad los delincuentes. Al fin nosotros no contamos. Miren, nada más dejen decirles, 526 asesinados con violencia en el primer bimestre de este año ahí, en Baja California. Hay 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y a mediados del mes pasado, dos de esta guardia fueron asesinados durante un enfrentamiento con un delincuente. Asimismo, otros murieron en un accidente, en una persecución de unos jóvenes. Liliana. Díjate que yo aquí me preguntaría, entonces, ¿cuál es el verdadero, así ya aterrizado, papel de lo que es la Guardia Nacional? Porque al principio nos lo mencionaron como que iba a ser un grupo que iba a tener diferentes habilidades en cuanto a estrategias para manejar el crimen organizado, no sé, preparación de investigación, muchas cosas, ¿no? Fue así como el grupo ideal, como que era lo que nos iba a salvar aquí, nos iba a cambiar la vida en muchos aspectos. Pero vemos que los mandan a diferentes sitios de la República y siempre están como con los brazos amarrados, con las manos amarradas. No pueden tener una función efectiva en el lugar en que los mandan. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan y no tienen conocimiento de cómo está realmente la delincuencia en ese sitio o no pueden llevar a cabo varias tareas, se ven impedidos, se ven muy limitados. Entonces, ¿cuál es la verdadera tarea de este grupo? Porque si nos están diciendo qué no pueden hacer, yo quisiera saber qué sí pueden hacer y para qué realmente están capacitados. Mario. Creo que el problema es que se está convirtiendo ya en la norma hacer las cosas para que parezca que el gobierno está haciendo algo. No que el gobierno haga algo y tome cartas para resolver los problemas, sino que en la apariencia parece que está abordando y enfrentando todos los problemas. Pero ya en los hechos no. Y eso vemos que es muy general. Es una tendencia a desentenderse de lo que de los verdaderos problemas y de la suerte de la gente. Y claro, pues, la gente no alcanza a entender esto, esta indiferencia, esta tontería y pues los atribuye a otras razones, pero es el total desamparo en que está el país.